Que no queden huellas de tanto cansancio Que se vuelven solo con tomar mis manos No hay cosa más triste que un hombre sin sueños Una vez inhala no levanta vuelo Dos, 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 dos Vamos, Monteros Una más Vamos, Corazón Vamos, Monteros Una más Como el sol de la mañana Iluminando tus sueños Renovando la energía Dando sentido a tu vida Ser de tu ser Esperanza viva Con tus ojos, con tus manos Con tu voz, con tu sonrisa Es la herencia, la memoria De la sangre, la familia Deja del sol Que ha alumbrado tus días Dos, 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 dos Saltando Señor Chacarera santiagueña Magicentir de mi pueblo Simuló la telecita En la salpa de tus fuegos Para darte una leyenda Eterrizar tus misterios Alegría Parado en la chacarera Prendí luco y hoyo al alma Algarroba en las caderas Y sangre luna en las tabas Prendí el corazón de un grito Mucha hoja en las gargantas Chacarera embajadora De paz y amor Sin fronteras Gracias por mostrarle al mundo El corazón de mi tierra Con músicos, cantores, bailarines Y poemas A los buenos que me echan Quítame del alma apenas Quiero bailar con mi chaca Una mixtra y chacarera Bastímele huevos changos Para mi flor santiagueña ¡Vamos corazón! ¡Una más! Tatario posó sus manos Fecundas en la madera A un donador de quebracho De mi tierra Santiago Seguido haciendo artesano Que no se cayó en tus sones Un corazón de quebracho Les guarda tus tradiciones Perfumado es cuatele Amigo, pues sea leyenda A Roberto Benavides Le canta esta chacarera ¡Una más! ¡Una más! ¡Vamos Montero! Cuando la lluvia se acuerda Ojalá un sueño vuelva a cerrar Entonces la primavera Pinta de verde y canta es orzal Y el hombre que estaba triste Se arma de ganas por guitarrear Señores, soy santiagueño Y es tan bonito con emoción Por si alguien me necesita A mí le entrego mi corazón Tengo sangre de quebracho A ropa y tú una para el amor La noche cayó en el quebrachal Y un llanto quedó en el arenal De ausencia y dolor Por el ventajón El ventajón los llamaron En los papás un ramero Por ventajón el amor Y en los montes se ganó Sus huellos borró El polpa de alacos De la salamanca Del duende de las vidalas Se adentraron en el alma Al tiempo del carnaval Y al monte de abrazón En su soledad ¡Fuego de mis amores! ¡Una más! Ojos que me enamoran Luce tu paso el amor Vuelo de parpadeo Me ha machado el corazón No te hagas la churita Yo quiero verte bailar Aquí juntito a mi alma Zamba, gato y chacarera Juego de mis tambores Me he sofrido de ayer Cuando comienzo a mirar Mi alma te empieza a querer Para los insomnios de las noches largas Los malamos Los malamos nacen en el salitral Las estrellas bajan a besar la tierra Con el santiagueño el sol siempre estará Y en la salamanca El violín del diablo Él no reza baila y teleza patear Cadencia de samba Volar tu pañuelo En las bergamadas De tu carnaval Noches santiagueña Noches santiagueña Noches santiagueñas Noches santiagueñas para enamorar ¡Vamos, Monteros! ¡Eso! ¡Adentro! ¡Oh! ¡Eso! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Y la última, corazón! ¡Última! ¡Qué linda noche he pasado! Soñando de que volvía Al pancha me desapareció Con la fresquita y sandía Los domingos santiagueños Dios quiera que no se pierdan Y aquí le mando un sentido A mi tierra santiagueña ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Los quiero mucho! ¡El principio! ¡El principio! ¡Fuego! 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 Salí de Santiago, todo el camino lloré Que mi corazón es duro, pero aquel día flojé Dejé aquí el suelo querido y el rancho donde nací Donde tan feliz viví y alegremente cantando En cambio vivo llorando, igualito que el que es ti Los años y la distancia jamás pudieron lograr De mi memoria fatal y hacer que te eche lo digo Ay mi Santiago querido, yo lloro tu quebra ya Bueno, mañana cuando yo vuelve, que él se acuerda de mí Ay si no le va a pedir, si quieren darme la gloria Que toquen a mí mi amor, la doble que canto a ti Muchas gracias Monteros, que Dios lo bendiga Y cuando la vida disponga a cruzarnos, que sea para alegrías ¡Esta es la última! ¡Una más! Abriendo la noche, borrando frontera Con su corazón de bobo camina la chacarera Chao, 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 chao Se amaca en el viento, contempla en los mares Pregunta por una copla, por sus hermanos de sangre La tierra que es madre, te dan los sonidos Sabores y sin sabores, se quedan en los caminos Abriendo la noche, borrando frontera Con su corazón de bobo camina la chacarera Chao, 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 chao ¡Quiero mucho! Tremendo, Juanjo Abregú en Monteros Buen debut, Franco Te llevas el cariño Un aplauso para Juanjo Abregú Venga, venga, venga Venga, venga, venga Aguantemos un cachito, che Porque esto es una noche consagratoria para Juanjo Quiero que aplaudan a Juanjo Abregú Porque se lo merece, vamos A ver, Franco Felicidades, Juanjo ¿Qué te pareció este debut en el Montero de la Patria? Es una felicidad muy enorme Poder cantar en este festival tan hermoso, tan importante Por primera vez, Dios quiera la vida Me dé muchos años para venir acá a visitarlos ¡Los aplausos! Gracias, Juanjo, gracias